¡Suscríbete al canal! Oye, te voy a preguntar algo. ¿Qué cosa? No, has visto a Jerry, corre aquí. ¿Quién es Jerry? Jerry, mi hermano gemelo. Es que acabas de venir de la preparación para irse a Rusia 2018 a concursar en el mundial. ¿Tú tienes un hermano gemelo? No, yo no, yo no me voy a ir al mundial, se va a ir Jerry. ¿Pero tienes un hermano gemelo? No, no lo conocías. Ajá, ¿en serio? No me crees, él es guapo. Bueno, no más guapo que yo. Tiene el pelo menos sedoso que yo. Y es menos inteligente que yo, pero es muy bueno en los deportes. Pues escúchame, porque yo no quiero ver. Ven, vamos a conocerlo. Perro, te advierto. Ay, ¿y por qué nunca me habías dicho que tenías un hermano gemelo? Porque no es importante. Bueno, sí es importante para mí, perro. Es que no vive aquí, está entrenando para irse a Rusia. De repente viene, pero pues... ¿Y qué entrena? Entrena fútbol, juega fútbol. Ajá, perdón. Ándale, que ya vamos, porque después se nos va a ir Jerry. Ay, ay, ay. Uh, de tanto entrenar como que... Tengo mucha hambre. ¿Qué estaría bueno a comer? Una hamburguesa. No, una pizza. Sí, pero por una pizza. Entonces, como te venía contando, él es un gran futbolista, pero... Hazte para allá, por favor. No tanto, regresate. No tanto, para atrás. Más, más, tres centímetros. Ah, perfecto. Esto fue bien. Entonces, ¿cómo te decía? ¿Dónde dijo tu hermano que iba a estar? Dijo que iba a estar en el ba... No, dijo que iba a estar entrenando para irse al mundial. Yo corro en la cancha este fútbol. Llévate, llévate. Adelante, pásale. Ay, no, 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 ya. Chica frita. Ay, que padre, ya voy a contestar a tu hermano. Ándale, pásale, que lo vamos a cortar. ¿Dónde está Jerry? ¡Jerry! ¿Dónde está Jerry? Pues, ¿para qué fue? Dijo que iba a estar. ¡Jerryberto! Yo me esperé a saber si que le llegué a Jerry, pues, se llamara Jerryberto. Ay, pero no lo veo, Jimberto. Oye, son muchas palas. ¿Cómo? ¿Por qué estamos pecados a la malla? No lo sé. ¿Eh? ¡Oh, ahorita he pegado! Te hago la solución a esto. Ajá. Ah, ahí está bien. ¿Ahí? Ay, qué río. Bueno, también hay para acá. Ay. Ah, no, era para allá. Ay, decide, decide. 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 ¡Jerry! Ay, ¿dónde está Jerryberto? Ay, lo siento. Sana, sana colita de rana, si no sana Roy, se narra mañana. ¿Dónde está Jerryberto? Es que se me hace raro porque él dijo que iba a estar entrenando aquí, perro, se me hace que de estar comiendo el terracón. ¿Comiendo? Comiendo. ¿Quieres comida? Vamos. Ya me cansé, me hace falta más ejercicio. A vivero. Que esto todo, todo está muy raro Para mí que Gimberto no tiene un error Pero bueno, ahorita lo voy a abrir ¡Gimberto! ¿Dónde estás? Acá estoy, ¡cárame! ¿Cómo ves este Gimberto, Chango, eh? ¡Aquí al lado! ¡Aquí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Bueno, vamos para acá ¡No, no, no! ¿Qué pasa estándir? ¿Qué es esto? De nada aprendiendo. C- ¡Está muy entrando! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Curciencia! ¡Ballo! ¡Ay! ¡Está bañada! ¡No! ¡Aquí está! ¡Ahí está su pista! ¡Le voy a entrenar! ¡Mira! ¡Está mordida! ¡Ay! ¡No me digas! ¡Ya! ¡No está! Efectivamente, tienes razón ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué deportista comiendo pizza después de entrenar! ¿Y adivina qué hace después de entrenar? ¡Ay, Alberto! ¡No sé yo! ¡No! ¡No! ¡Para mí hiciste trampa! ¡Tú pusiste la refresco! ¡Tú pusiste la pizza! Para que yo creyera que tuvieras un hermano sobre él ¡Eso no se vale, mentiroso! ¡Oye, el perro es que sí viene! ¡Ay! 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 ¡Oye, el perro es que sí viene! ¡Ay! 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 ¡Sí, sal! Muy manzana, muy 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 cansada, tu hermano no existe, eres un mentiroso, muy malo Si existe mi hermano lo que pasa es que no lo has cansado como siempre Porque no lo he visto Ya por ahí hermano ¡Es real! Ay, pero lo veo ¡Es real! ¡Si estoy real! ¿A poco? ¿Seguro que es real? Sí A ver los ojos, los ojos ¡A ver la boca! ¡Ay! ¡Ay sí, sí, sí! Oye, yo quiero verte jugar ¿Quieres verme a jugar? ¡Sí! Ok, vamos ¡Sí! Tres, dos Mmm, no lo sé Ya, ven tu parra ¡Ay! 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 Tres, dos ¡Ay! Acuérdate que más rápido Acuérdate que más rápido ¡Fum! Tres, dos ¡Ay! ¡No está ahí, Inverto! Oh, perros, perrones, bueno, es que, es que me hace que está... Se me va a olvidar. 3, 2... 3, 2... ¡Ay! ¿Cómo ves este Jimberto el chango, eh? ¿Cuál chango? 3, 2... ¿Cómo ves este Jimberto el chango, eh? ¡Aquí, el chango está vivo! ¡Ay, este chango! ¡Delen de comer! No, pero no la muestras, no la muestras. Ay, la muestras. ¿Qué quieres decir? No está de por cosas. No, no la muestras. ¡Aquí, la muestras! ¡Ay! No! No.